La alegría ya viene, Chile, la alegría ya viene Yo me formé en democracia La democracia chilena hizo grandes esfuerzos por hacer progresar a nuestro país Porque nace el arco iris después de la tempestad Porque quiero que florezcan mil banderas de pensar Porque sin la dictadura la ley ya va a llegar Porque pienso en el futuro, voy a decir que no Vamos a decir que no Queremos entregarle este reconocimiento a Maipú por nuestra gratitud, por su entrega por Chile Y hemos querido hacerlo aquí en Maipú que en la luna de la patria no es casual que quise, señor, la independencia nacional Y ese 5 de octubre de 1988 fue como nuevamente regular la independencia Así que a ustedes muchas felicitaciones Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yo diría que actos como estos son muy importantes para robustecer Para defender el sentido grande que tiene la convivencia entre los chilenos Para defender los valores de la democracia Para seguir avanzando En construir un país más justo Más solidario Con mayor libertad Y con mayor justicia Porque siento que es la hora De ganar la libertad Hasta cuando ya de abusos Es el tiempo de cambiar Porque basta de mí Que la libertad